Hola a todos, bienvenidos y recibamos juntos al mes de marzo en el Jefe Team México. Como ustedes saben, somos un grupo de adolescentes de entre 10 y 14 años que buscan hacer la diferencia en este mundo, aprendiendo valores cristianos y una fe viva en un Dios verdadero. Pero para eso vamos a llevar en este mes de marzo a cada uno de los adolescentes a hacer esta diferencia. Atentos cada una de las tribus de los equipos tanto de Gedeón como de Josué. En este mes tendremos grandes desafíos para cada uno de los equipos y estaremos publicando al equipo destacado de todo México. Pero para eso necesitaremos estar muy atentos porque semanalmente se estarán publicando las misiones a cumplir en el blog oficial, el blog del Jefe Team México. Para eso cada integrante del grupo debe estar unido con su líder, con el auxiliar y con los consejeros responsables. Porque estaremos haciendo un gran mural donde estará dividido por la mitad en la tribu de Josué y la tribu de Gedeón. Allí se colocará la foto de cada uno de los adolescentes y semanalmente se estará colocando a través de una nota o de un papelito si cumplió o no la misión, tanto individual como de manera grupal. Vamos a hacer la diferencia en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿De qué manera? Durante este mes los adolescentes se van a esforzar por sacar mejores calificaciones, hacer un espacio, un tiempo determinado para sus estudios, también ayudar en casa, principalmente ganar almas, como así también ayudar en la iglesia, en la casa de Dios. Para eso pueden contar a través de sus relatos, enviando sus fotografías en los grupos de consejeras o entonces en el Facebook de la página oficial del Jefe Team México. Es muy importante que para cada semana de manera individual y grupal nos envíen sus fotografías, sus relatos, cómo fue esa semana, cómo fue el mes. Al final estaremos publicando la foto grupal de las dos tribus con el gran mural dividido cada una de las tribus de Josué y de Gedeón y la foto que tenga más like no solamente será la foto de portada, sino que también grabará un video que será publicado en el blog del Jefe Team México y en la página oficial, como el grupo destacado de todo México. Y nuestra pregunta es, ¿aceptan el desafío? ¿Y de dónde será el grupo destacado de todo México? Vamos a unirnos y hacer la diferencia en todos los aspectos de nuestras vidas. Y vamos a ver cómo los adolescentes van desarrollando ese interés de ayudar a los demás, de ayudar en la casa de Dios, de ganar almas y de mostrar a Jesús con sus vidas. Se vale en la escuela, en la familia, en su casa, con los vecinos, en el Jefe Team, en la iglesia. Pueden enviar sus fotografías o sus relatos. Y estamos seguros que este mes será la diferencia para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y la misión fue dada.